Kimberly la más preciosa le lanza mensaje a Wendy Guevara. Kimberly la más preciosa desató rumores de un supuesto conflicto con Wendy al afirmar que las amigas son pocas. Amigas son las personas que siempre están en las buenas y en las malas contigo, no porque estés con esa persona ya es tu amiga. Y como dice todo el mundo, amigos contados, amigas no son las que hablan de ti, aseguró. Presuntamente, el enojo de Kimberly se originó tras la participación de Wendy Guevara en el podcast Turbulence Queen y la burrita burrona, donde dijo que nadie contrataba a Kimberly por su pobre desempeño ante las cámaras. ¿Qué opinas?